Con gran apulencia de público y participantes se llevó a cabo el maratón y competencias de velocidad en el municipio de Tlaxco. Con la gran participación de niños, jóvenes y adultos del municipio de Contla, Nopalucan y Tlaxco, por supuesto, como municipio anfitrión, se llevaron a cabo las competencias de velocidad y maratón en la avenida Francisco y Madero, la cual estuvo cerrada para el tránsito vehicular durante la mañana de este domingo. Esas competencias de atletismo se organizaron en diferentes categorías, dentro de las cuales destacan categoría infantil, libre, junior y máster. Y, por supuesto, la gran esperada, el maratón, en la cual se hizo presente gran cantidad de personas del municipio, por supuesto, amigos y familiares de los deportistas de los municipios aledaños que se reunieron en torno a esta competencia, siendo Tlaxco el municipio con mayor cantidad de participantes. ¡Vamos a hacer que juega las marcas, él va a la seguridad, él va a la seguridad! ¡Vamos a hacer que juega las marcas! ¡Listo! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! El triunfador en la categoría máster fue el ciudadano Ignacio Gómez, representante de este municipio. ¡Nacho Gómez, representante de acá de Clasco! ¡Suscríbete al aplauso! ¡Se tocan los pollos! ¡Suscríbete al aplauso! 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 ¡Suscríbete al aplauso!